Estamos de regreso, le vamos a dar la bienvenida a la diputada provincial y ex senadora nacional Cristina López. Bienvenida Cristina, un gusto como siempre. Un gusto para mí Daniel y buenos días a tu audiencia. Te vamos a pedir que nos ayudes a decodificar con tu expertise, con tu conocimiento y fundamentalmente tu vinculación porque como senadora nacional has estado en relación directa con estos primeros actores del PJ que hoy están disputando la conducción a nivel nacional. Este fin de semana se consumó la presentación de dos listas Cristina Fernández por un lado, Ricardo Quintela por el otro. ¿Cómo lo has percibido? ¿Cómo lo has entendido? Bueno, Cristina y Quintela tienen pesos específicos distintos en el partido. Eso es notable. Asimétrico. Sí, totalmente asimétrico. Bueno, Cristina tiene una trayectoria muy querida, muy odiada. Eso también hay que reconocerlo. Pero dentro del justicialismo tiene una trayectoria importante. Dos veces presidenta, vicepresidenta, senadora. Yo creo que en una mirada muy primaria, digamos, muy básica, desde ya que se interna la va a ganar Cristina. Hay ruidos ahí con Kicillof, pero yo creo que él se va a alinear. Bueno, esto sabemos todos que viene por la controversia entre él y Máximo. Sí. Bueno, tendrá que hacer un equilibrio entre su hijo político y su hijo biológico, Cristina. Y después tenemos la aparición de Quintela, que como charlábamos fuera de cámara, no es un solitario, no es un llanero solitario. Detrás de Quintela hay un grupo minoritario, digamos, comparado con lo que convoca Cristina, pero que no quiere los lineamientos ni las reglas de este peronismo kirchnerizado, digamos. Son más bien más conservadores. Quieren otro tipo de peronismo. Pero convengamos que Quintela viene de una provincia que está en una situación económica deplorable. Muy delicada, sí. Muy delicada. Vamos a ver que otros gobernadores se van alineando. Ya los hay, pero no tengo la certeza de los nombres. No está solo. Pero, bueno, hay una interna. Va a haber una interna y hay que valorar dentro de todo, a pesar de la simetría, bueno, la postura de Quintela y su gente de enfrentarse a un personaje de preponderancia como es Cristina, más allá de los resultados. Y en toda interna siempre quedan huellas, heridas, marcas. Vamos a ver, con el azar del tiempo, cómo evoluciona. Pueden profundizarse o bien pueden, aunque sé, unirse con alfileres, como decía otro de un periodista. Voy a preguntarte algo incómodo, pero ¿es el momento de Cristina para ponerse al frente del PJ? Yo no sé si es el momento. Yo creo que es cuando uno llega a una determinada edad. Lo dije con ella y con otros candidatos y no es porque desprecie su capacidad, todo lo contrario. Yo he sido intendente en la época de Cristina y la verdad que todos los planes que llegaban, la cantidad de viviendas ha sido histórico, al menos en el departamento de Albardón. Pero yo estoy convencida que cuando llega una edad determinada hay que dar un paso al costado. El problema es que si uno empieza a mirar hacia adentro, gobernadores están muy limitados, están acorralados por el presidente, senadores, bueno, como Mayán, que es de confianza y tiene mucha experiencia, lo tiene como vicepresidente. Segundo, convengamos que no hay figuras convocantes. El trasvasamiento que hubo, que fue con la Cámpora, no logró en estos años figuras convocantes, figuras que atraigan, figuras con una propuesta distinta más allá de cosas, digamos, de tipo folclórica, folclórica en el sentido de cánticos, carteles, mística, mística. No ha logrado, el más querido por ella es Guado de Pedro, pero bueno, bien se supo que en las elecciones pasadas se bajó porque no se le veía posibilidades, es un buen legislador, yo lo conozco como legislador, muy fiel a Cristina, pero convengamos que tampoco nos sobran figuras que en poco tiempo y en esta situación tan enrarecida puedan surgir y convocar dentro de lo que son las filas justicialistas. Así que yo creo que ella puede hacer el trabajo, espero que... ha sido muy inteligente, si vos ves ha convocado de todos los colores a Alvo, este grupo que conduce Quintela, si uno ve la lista hay de todos los colores. Sí, sí, claro, sí, sí, sindicalismo, ex gobernadores. De San Juan, incluso nuestros dos máximos líderes, si se puede decir así, que es Uñac y Gioca, están en la lista, así que con eso también apacigua un poco hasta las internas, las internísimas que pueden haber en las provincias. Yo tengo esperanzas, si no lo logra Cristina, no salta a la vista o no se ha dejado crecer, que esa también es muy común en la política, no dejar crecer a otras figuras, el personalismo es muy fuerte, Cristina también es una mujer con mucho personalismo, digo, tiene una propensión hacia eso, tiene mucha vocación de poder, pero creo que hoy en día, más allá de por qué, no hay otras figuras, que es otro plano de análisis, ella es la que está en condiciones, me parece, de poder unificar, de poder consolidar una oposición, un discurso fuerte, ¿no es cierto?, hacia lo que está preponderando hoy, que es Milley con sus socios culturales, que van y vienen, pero ya no tiene socios. Romy. Cristina, en esta vocación de poder que recién mencionaba usted, que Cristina Fernández de Kirchner tiene actualmente, ¿hay posibilidades entonces de que puedan emerger, crecer o nacer esas figuras convocantes que necesita el peronismo? Porque cuando ganó Milley se hablaba respecto a esto, de la necesidad del peronismo nacional de poder tener un nuevo referente, una nueva figura, llegando ya y encarando prácticamente el 2025, esa figura quedó completamente, o esas figuras quedaron anuladas, nuevamente se pone al frente Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo va a ser esa construcción con Cristina, nuevamente dirigiendo el PJ Nacional, de cara al 2027? Bueno, la verdad que habría que tener la bola de cristal, porque en este país suceden cosas. Todo depende de la actitud que tome Cristina. Cristina tiene un grupo, bueno, muy liderado por Máximo, que es el campurismo, pero no todos están alineados o no todos tienen preferencias hacia ese grupo. Incluso ese grupo que en un momento presentó un trasvasamiento generacional, no se ha logrado consolidar una figura emergente. Así que ese trabajo con el trasvasamiento generacional, ¿qué es necesario? ¿Qué es necesario? Porque Cristina ya está en la etapa última de su carrera, y no es malo ni bueno, nos pasa a todos en la vida. Tiene que dar lugar a que surjan figuras que tengan la capacidad de comulgar con la doctrina nuestra, que yo siempre digo que son principios casi universales. ¿Quién va a estar en contra de la justicia social, de la independencia económica, de la soberanía política? Bueno, y estos nuevos grupos, nuevos referentes, tendrán que, en la praxis, no cometer los mismos errores que hemos cometido, porque todo gobierno tiene aciertos y errores. No ayornar los principios, sino seguirlos y sí ayornar a veces las prácticas, y tratar de ser un polo catalizador de aquellos que están descontentos, que ya tampoco están con mi ley. Así que hay un gran trabajo si queremos ser una alternativa, y una alternativa para ganar. ¿Cómo lo va a dirigir Cristina? Si es de una forma personal, si va a ser democrática. Mi deseo es que sea un partido bien democrático, que dé lugar a nuevas figuras, que el personalismo no consuma el crecimiento de emergentes, pero bueno, ya veremos. Cristina, ¿el candidato natural del PJ para el 2027 es Axel Ticelof o no necesariamente? Y Axel Ticelof, si bien ahora tiene sus... ¿Qué yo no le diría? Yo creo que Axel Ticelof está muy concentrado en gobernar bien Buenos Aires. Puede ser, de ese trasvasamiento generacional que hubo, puede ser que Axel Ticelof sea un elemento, un protagonista que prometa ser un buen candidato, y no nos olvidemos que gobierna una provincia de Buenos Aires, que es numerosísima en cantidad de votos, y él tiene buena ingeniería en Buenos Aires, mejor que la de mi ley, que pasa casi en todas las provincias. Eso es, todo está pasando, mi ley está cayendo en la imagen. Puede ser, la verdad que por ahora es la figura que más aflora en la emergencia política, que está en gestión, no es fácil llegar a una presidencia sin tener experiencias de gestiones antes. Digo, si no, se cometen muchas barbaridades. Podría ser Axel Ticelof de momento, pero bueno, sabemos que en Argentina todo es muy cambiante. Siempre la realidad es cambiante, todo cambia, como diría la canción, pero acá los cambios son vertiginosos. Cristina, por tu generación te ha tocado vivir los últimos 40 años de democracia, con mucha conciencia y con participación, también desde los 90 en adelante, con alguna participación. Yo desde ya no participaba políticamente, pero he sido muy activa en cuanto a, como ciudadana, desde el advenimiento de la democracia. Yo añoraba, para mí fue una felicidad muy grande, porque viví también en mi adolescencia la etapa del proceso. Así que hice lo que puedo hacer una pequeña diferencia, a pesar de mi juventud, la diferencia entre vivir en democracia con todas las promesas incumplidas que hay y lo que es una dictadura. Por eso quiero preguntarte, en función de esa experiencia de vida, ¿qué valoración tenés del presidente Javier Meleí? No, es un personaje, así entre comillas, con todas las palabras, es una persona muy virulenta, muy violenta, fuera de lo que ha dicho del cajón, todo, también lo veía en una entrevista que atacaba a Bonelli por las fuentes, de una manera tan exacerbada, que no es propio de un presidente, que no es cuestión de fingir, tiene que tener una personalidad equilibrada, moderada, y bueno, y Meleí es un anarcocapitalista como él se define. Él dice que viene a corromper el Estado, El Estado, con todas las falencias que puede tener, me parece que es una construcción intelectual y pragmática muy positiva, porque antes del Estado teníamos reyes, monarcas, ¿no es cierto?, que hay que mejorar el Estado, en eso coincidimos todos, pero no de la forma tan abrupta, tan grosera y tan violenta como lo está haciendo Meleí, a costa de grupos muy vulnerables de por sí, que se están volviendo más vulnerables, estamos hablando de niños, niñas, adolescentes, estamos hablando de las mujeres, cuando hay crisis las mujeres son las que llevan más sobre sus espaldas los costos de vida, y la administración del hogar y todo, y a costa de los jubilados, ni hablar, los jubilados se han sacado, yo decía 44, ahora me he enterado que son ciento y pico los remedios que han sacado como obligatorios de venta libre, y ni qué hablar de la universidad, por eso es que digo que no tiene un proyecto esperanzador, porque un proyecto esperanzador apuesta a las generaciones futuras, apuesta a la ciencia, al conocimiento, a la educación, apuesta a los niños, y hace todo lo contrario, entonces el primer año la gente decía, bueno, va a arreglar las cosas, pero hemos visto que la desocupación aumentó, el trabajo en negro aumentó, porque el trabajo, el impuesto formal, el impuesto formal, mejor dicho, el trabajo no se puede sostener, tenemos una cantidad de monotributistas que ha aumentado, eso es igual a precarización del trabajo, todo lo contrario, la gente esperaba todo lo contrario. Bueno, pero hay sectores que acompañan el modelo de vida, hay monotributistas que acompañan el modelo. Sí, tal vez los que están en una situación, porque habría que hacer un escalonamiento, no todos están en el mismo nivel. Pero, por ejemplo, hay chicos que trabajan a esta empresa multinacional de entregas a domicilio, no quiero hacerle publicidad, pero todo el mundo sabe de quién hablo, los de las mochilas rojas, y ahí hay sectores que dicen que, bueno, que es el modo, que a mí me dejan laburar y listo. Bueno, está esto de la libertad, pero gran parte, no acá en San Juan, pero yo he estado en Buenos Aires, y gran parte de esos chicos vienen de afuera y de países donde, bueno, no hay nada de libertad, entonces valora mucho la libertad. Pero convengamos que esos chicos, hacia el futuro, no sé si tendrán obra social, no van a tener jubilación. Digo, piensan en el presente y contraponen, no todos, pero muchos. Uno va por el capital federal y se encuentra una cantidad de empleados, de extranjeros, impresionantes, porque ellos aceptan esas condiciones de trabajo comparadas de donde vienen, son óptimas. Pero nosotros los argentinos, que hemos sido pioneros en lograr derechos, seguridad previsional y todo, no nos convence eso, salvo aquellos grupos que trabajan en la timba financiera, que en la especulación, que no es la mayoría y no es el pueblo. Vos vivís en Albardón. Sí, sí, yo vivo en Albardón. De toda la vida. ¿Y qué percibís en el vecindario, en el territorio, en un Albardón donde también ganó la libertad de avanza, el año pasado? Es verdad, sí, increíblemente ganó la libertad de avanza, sobre todo en el sector más céntrico. Ha pasado en muchos lugares. Bueno, en Albardón no es una isla. Está como el resto de la provincia. La obra pública no está presente. Albardón, los departamentos más, se caracterizaron por la cantidad de viviendas. En Albardón se hicieron muchas viviendas, muchos pavimentos. Todo eso está... Dos barrios paralizados. Vamos a ver si Orrego está terminando. Aquellas obras que han llegado a un porcentaje X las está terminando. Bueno, vamos a ver cuándo nos toca Albardón. Y la gente en general, yo no creo que es la verdad, está de mal humor. Son conscientes de que les cuesta vivir, les cuesta comer, que las tarifas son caras, pero al mismo tiempo se han acostumbrado a ese fluir de obras. Y dije, ¿por qué no me pavimentan? ¿Por qué no me ponen tan luz? No hay dinero. Como dice mi ley. Si algo de verdad ha dicho, no hay plata. Al menos para ese tipo de cosas. Para otras podrá haber. Estamos haciendo lo que se puede. El intendente con mucho esfuerzo está haciendo veredas. Digamos, obras menores. Acostumbrados a hacer, bueno, lo que fue el parque industrial. Hacer la Casa de la Cultura. Bueno, cosas muy importantes. Bueno, esto diría que son obras menores, pero muy útiles. Está haciendo veredas, cordones. Ayornando mucho lo que es el centro. Ya vienen los del norte, de capo afuera. ¿Por qué el centro? Ya les va a tocar con esta pavimentación que viene del gobierno provincial, que todavía no se adjudica el dinero a la empresa que nos ha tocado. Bueno, se van a faltar calles claves, sobre todo por donde pasa el colectivo. Pero, a ver, el sentido de la pregunta, Cristina, apunta a si entendés que el vecino, ese vecino que le dijo no a Massa, que le dijo no al peronismo, ¿se puede reconciliar? Yo creo, al menos, la gente toda se queja que no pueda vivir. Vamos a ver qué pasa al momento del voto. No nos olvidemos que veníamos de un gobierno de Fernández que no fue brillante, ni mucho menos, que tuvo puntos críticos, como fue el vacunatorio BID, la foto esa famosa que lo hizo caer. No fue brillante, pero yo digo, ¿qué pasaría? Ayer me acordaba con el temblor tan grande que tengo. ¿Qué pasaría si San Juan tuviese, Dios no lo permita, un terremoto? ¿Tendríamos la asistencia de mi ley al otro día? ¿Tendríamos casas? No lo he hecho en otros lugares donde el agua se los ha llevado y ni ha aparecido. Los incendios suporto. Hay una falta de empatía. No hay fondos para proteger los bosques de los incendios. Bueno, cuando uno mira el presupuesto, Daniel, realmente es una radiografía. Y si haces una mirada transversal o en diagonal del presupuesto, mirá, te da un ataque de nervios porque vamos a ver que todo va en baja. Seis billones de desfinanciamiento para las provincias. Jamás en la historia ha habido tanto desfinanciamiento. Mirá que hemos pasado por gobiernos de todos los colores políticos. Eso hace que también en la provincia no haya un movimiento grande. Se mantiene, se trata de mantener lo que hay, pero no hay avances de obras, no hay grandes cosas porque no hay dinero. Y ni qué, yo digo, ni si a un gobierno se le para enfrente, pobrecito, con el humor que tiene y todo, no vemos un centavo. Es difícil. Cristina y el PJ en San Juan, digo, tiene, lograron ponerse de acuerdo, pero el juez o el miércoles pasado estuvo Gioja acá mismo y dijo, mirá, la verdad que seguimos trabajando la unidad. Eso no está acabado, no está logrado. La unidad es como un matrimonio. Hay que trabajarlo todos los días. Título, título. La unidad es como un matrimonio. Hay que trabajarlo todos los días. Y cuando un matrimonio se separa por un tiempo y deciden volver, la construcción es mayor. Acá ha habido una división seria, que yo no la creía. Alguna vez te dije, no, 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 vamos a llegar. Esto es una relación como de padre-hijo, me equivoqué de aquí a la China. Hubo un enfrentamiento serio, uno que seguía los discursos de un lado, del otro. Pero bueno, hemos logrado esta unión. Esta unión, digamos, vivimos bajo el mismo techo. Ahora hay que construir lo cotidiano. La lista que se ha armado ha sido muy equilibrada. Y a nivel, ¿cómo lo podemos evaluar? Por ahora, a nivel de la Cámara de Diputados, hay un acercamiento interesante entre el bloque de Gioja y nosotros. No nos llamamos interbloque, pero te diría que trabajamos como un interbloque. En las reuniones de bloque estamos los dos bloques, discutimos. Me parece que desde que empezó, empezamos la Cámara hasta ahora, con esta unión que se ha hecho, vamos avanzando, vamos avanzando bien. Lo que pasa es que, y la gente quiere la unión. Lo que pasa es que a veces los referentes, bueno, son los, pero la gente quiere la unión. Y tiene su corazón puesto en Gioja, sobre todo los más grandes, y los más jóvenes tienen su corazón puesto en Uñac. Y Gioja y Uñac en algún momento fueron lo mismo. No nos podemos olvidar de eso. Ahora tienen sus diferencias. Obviamente son personas que han puesto su impronta personal en la gestión. y cuando vos llegas a la gestión y te sentás por ahí, no querés darle lugar a los delantes. Yo vengo con mi equipo nuevo y mucho de eso ha pasado. Pero hay que trabajarla, vamos a seguir trabajándola. Yo tengo esperanza. Y me pareció muy acertado hacer este trabajo, esta posible interna, y que no llego interna, haberlo hecho con antelación. A lo nacional, a los resultados. Sí, sí, sí. Romy. Cristina, ¿qué opina de aquellas fracciones minoritarias dentro del PJ local que mencionaron que este acercamiento dentro del PJ local era un acuerdo entre cúpulas, entre Uñac y Gioja nada más? Ah, bueno. En política, los grandes acuerdos siempre son entre cúpulas. No es solamente en el peronismo. Es verdad que ahí han jugado fuerte papel Gioja y Uñac. Y si no lo hacían en forma directa, lo hacían a través de sus representantes. Pero hemos entrado todos, hemos aceptado todos estar en esa lista. A nadie se lo obligó. Incluso Gramajo tiene gente que a pesar de que él sigue, está en plena campaña, él tiene gente, tanto a nivel en el Consejo Nacional como en el Provincial, te diría que siempre, no sé si cúpulas, pero los referentes máximos siempre, y más en el peronismo, el peronismo es muy verticalista, y cuando son muy democráticos, bueno, el radicalismo siempre pretende ser muy democrático y desde que lo conozco viven en internas. Y una sola vez ganaron con Alfonsín, que bueno, fue la luz después de la dictadura. Yo tengo mi mejor recuerdo hacia Alfonsín, porque él representó la defensa, la democracia, los derechos, pero de ahí en más, el radicalismo vive de interna a interna. Y bueno, no llegan. A veces hay definiciones, pero no es una cúpula cerrada, esa cúpula tiene infiltraciones de abajo también. Porque si uno va a una reunión del PJ, va a ver, no las cúpulas, o ve gente de distintos lugares, que canta, que hace los actos litúrgicos, los hace de corazón, tal vez con más ganas que la cúpula, porque bueno, hay una entrega total sin nada, no tienen cargos, no tienen nada. Esos son los auténticos, digo yo, peronistas, que dan todo a cambio, no de nada, de la esperanza de un gobierno mejor, que mejore su vida, como alguna vez pasó en la historia, con el peronismo. Cristina, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos Daniel. Gracias. Gracias. Gracias.